Un gusto estar aquí con todos ustedes, es una rueda de prensa para denunciar un abuso de los jueces en el estado de Querétaro y que confirma la urgencia de una reforma al Poder Judicial. Estamos hablando de temas de siete años o más, de trabajadores que merecen una respuesta de regresar a su espacio laboral o de una liquidación conforme a la ley de acuerdo a las leyes que tenemos. Y simplemente no la ejercen, la van retrasando lo más que se pueda pues para minarlos a ellos, que ellos viven realmente de su trabajo, no tienen ahorros y con ello de alguna manera acepten migajas en sus espacios. Son jueces que reciben instrucciones y es el problema que tenemos en el estado de Querétaro, jueces puestos por el gobernador al servicio del gobernador y en donde empresarios que tienen relaciones con el gobierno del estado pues los apoyan en ese sentido. Y eso urge ya que tengamos jueces que sepan que representan y que a la población y que lo único que están pidiendo es justicia, que se camine de acuerdo a como corresponde a la ley y no como están haciendo ahorita, atrasando los temas pues para mermar su economía en todos los sentidos. Entonces, un tema del estado de Querétaro, voy a presentar, le voy a dar el micrófono a Blanca Martínez, ciudadana queretana, para que explique un poquito estas injusticias que estamos trayendo aquí, porque aquí se está definiendo el Poder Judicial. Y un mensaje, Querétaro a nivel local quieren que sea hasta el 27 el cambio de jueces. Esto indica la urgencia que empecemos desde el 25. No solamente los jueces federales, que también pasemos a todo el Poder Judicial estatal empezar a hacer los cambios a partir de los 25 y es lo que vamos a empujar desde aquí, desde la Cámara de Diputados. El que no se hace en ningún estado y la reforma al Poder Judicial también llega a cada uno de las instancias estatales para que se beneficien de este cambio urgente al Poder Judicial. Porque como decía Galeano, el gran problema de la justicia en nuestros países y en este país en especial es como la víbora, solo muerde a los descalzos y no a la gente que tiene recursos y demás. Y lo que queremos que la justicia realmente sea la justicia correcta y para el pueblo de este país. Adelante Blanca, por favor. Primeramente agradezco el espacio que el doctor Gilberto Herrera nos ha dado y en verdad vengo representando a 61 trabajadores, extrabajadores de la empresa Ediciones de Arte Nacional. El promedio de todos nosotros, arriba de 30 años, se puede decir que toda nuestra vida fue nuestro único trabajo. Hace 7 años nos liquidaron, haciéndonos firmar un convenio que todos firmamos con toda la confianza que nos daba el amor a esa empresa. Traíamos la camiseta bien puesta y el corazón tan noble que creímos que nos dijeron que en seis meses íbamos a obtener nuestras liquidaciones. Han pasado 7 años y ha sido una lucha económica muy desigual. Nosotros no tenemos ni dinero ni palancas. Hemos tratado de actuar conforme la ley nos ha ido guiando, pero la verdad hemos, en este camino, en este proceso, nos hemos encontrado con muchas trabas que han hecho que sea imposible al día de hoy poder obtener una liquidación que para cualquier mexicano, para cualquier persona no es peleable. Es un derecho que ya lo generamos, ya lo ganamos, nosotros ya trabajamos, bajamos ya, o sea, lo merecemos. Entonces, no es posible que hemos estado tocando puertas en nuestro estado, en Querétaro, principalmente en la dependencia de conciliación y arbitraje y realmente no hemos sentido apoyo para nada. Al contrario, todo ha sido muy, muy, muy lento, muy malicioso. Venimos aquí con la, con la fe de que de aquí, pues van a poner los ojos en nosotros, en nuestro problema, para que sea resuelto lo más pronto posible, porque es una injusticia que ya no se debe de ver en nuestro país, que es tan bonito y que no debe de existir esta injusticia. Gracias. Les dejo con mi compañero Manuel de Santiago. Buen día tengan todos. Efectivamente, ha sido una lucha constante en nuestra cuestión laboral, donde, como ya se mencionó, más de 30 años de antigüedad, 7 años luchando por una liquidación y donde a través de todo el proceso que se ha llevado, hemos encontrado una serie de corrupción en lo extenso de todo el tema. Hemos notado incluso, donde hemos incluso recurrido a la Secretaría del Trabajo, la cual no nos ha dado una respuesta, una solución o por lo menos atendernos en una cita. Y es por eso que la cual nosotros hoy queremos esa justicia, efectivamente, por tanta corrupción que vemos, por tanta desigualdad, porque definitivamente hemos notado que hay una situación que está muy coludida con autoridades, ahí mismo en Querétaro. Tenemos el conocimiento desde los inicios de campaña de Armando Rivera Castillejos, donde acudió para que nuestros expatrones propusieran ahí probablemente que nosotros participáramos votando por él. Yo creo que hubo una relación ahí donde se llevó a cabo un convenio, no lo sabemos, y ciertamente esa parte los llevó a tomar fuerza a que ellos siguieran haciendo cosas injustificadamente, donde incluso tenemos el conocimiento que se le debió dinero al SAT, al Infonavit, al Seguro por más de 400 millones de pesos, y hasta el día de hoy seguimos luchando, incluso el mismo Seguro ha estado peleando también esa parte. Por eso es la situación que nosotros hoy acudimos a este lugar para que definitivamente tengamos ese respaldo y donde podemos notar que ciertamente conciliación a la cual nosotros hemos acudido constantemente, incluso haciendo manifestaciones, no nos dan la solución que necesitamos, la cual legalmente ya tenemos. Entonces, es hoy en día que recorrimos a este lugar, a estas instancias, porque sabemos que podemos lograr, tenemos la razón, tenemos el respaldo, tenemos creo que prácticamente ganada esta situación, sin embargo, vemos ahí el grado de corrupción. Es importante mencionar que definitivamente cada vez que acudimos a solicitar apoyo ante conciliación, simplemente nos dan largas y largas y nos ponen trabas en vez de poder solucionar ya una situación como esta, porque definitivamente hemos sido muy afectados a lo largo de este tiempo. Queremos de verdad que la justicia se lleve a cabo. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros recibamos la parte que nos corresponde, pues definitivamente no queremos que esto siga sucediendo tanto con nosotros como con más trabajadores de la ciudad de Querétaro. Gracias. Rogelio de Santiago, mi compañero, nos acompaña también. Muy buenos días, compañeros. Como ya mis compañeros han expuesto esta situación de corrupción y tantos años que no nos han dado solución a nuestro tema, quiero exponer un caso que es importante comentarlo. Debido a la falta de justicia en nuestro Estado, denuncio a los presidentes de la Junta de Conciliación de Arbitraje en Querétaro, Secretaría del Trabajo, en las cuales no han dado ninguna solución y esto se puede convertir en un tema muy social, porque hemos recibido amenazas de parte de los empresarios que tenemos por ahí la demanda. Hemos recibido fiscalía en nuestras instituciones que realmente tenemos resguardadas y nadie ha hecho nada. Exigimos a las partes de autoridades, incluyendo a Cori, nuestro presidente en Querétaro, para que tome cartas en el asunto, porque esto se puede convertir en un tema muy social y no creo que sea el único. Que den soluciones, por eso es importante la reforma que cumpla. Que se cumpla, gobierno panista, creemos que ya es suficiente. Muchas injusticias en Querétaro por los temas relacionados en contubernio con las secretarías de trabajo. Así que le pido a todos los integrantes de esta prensa. Nos hagan extenso este, escuchen y hagan extenso este mensaje a todos aquellos presidentes de todos los estados, para que den soluciones lo más rápido posible, como el caso de nosotros. Gracias. Invito a nuestro abogado asesor. Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Perdón. Gracias, primeramente, por el espacio. Y pues sí, efectivamente, venimos a denunciar realmente la manipulación de las leyes que se hacen en Querétaro, principalmente por la Junta de Conciliación y Arbitraje, el cual los juzgadores, pues literalmente, bajo las últimas resoluciones, podemos afirmar que están al servicio del mejor postor, ya que, como dicen la mayoría de los trabajadores, con más de 30 años de antigüedad, con un proceso de 7 años, torciendo la ley, están a punto de quitarles un derecho ya adquirido, aun cuando la propia ley se los niega. Entonces, pues estamos navegando allá y apoyándolos a ellos, porque realmente no tienen ningún apoyo más que lo que nosotros les podemos dar. Entonces, pues realmente sabemos que estamos enfrentándonos a mucho poder, pues prácticamente allá toda la situación está coludida. Es una cloaca impresionante lo que está atrás de su expediente. Me gustaría que todos ustedes lo conocieran. Por tiempo, no nos da tiempo exponerlo, pero sí sería importante. Y pues, lógicamente, en Querétaro estamos urgidos de que se haga efectiva la reforma judicial y de que haya un actuar de legalidad por parte de los juzgadores. Asimismo, ante la ausencia de apoyo de allá y los oídos sordos de las autoridades y la vista ciega, agradecemos a los diputados, al diputado que nos hizo favor de traernos aquí. Y también pedimos apoyo prácticamente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario del Trabajo, porque en Querétaro prácticamente carecen de apoyo. En términos generales, pues es parte de lo que tenemos que exponer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El artículo 17 constitucional señala que la justicia en México tiene que ser pronta, tiene que ser expedita. Sin embargo, estamos viendo ejemplos claros de asuntos que tienen años sin resolverse. Personas que tienen necesidades diarias y no encuentran soluciones en sus autoridades judiciales. Es necesario, es indispensable que cambie el sistema de impartición de justicia. Los mexicanos están sedientos de que cambie el sistema de impartición de justicia. Nada, absolutamente nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, la justicia destiempo. Tienen más de siete años esperando que se les imparta justicia y no la encuentran. Tenemos algunos juzgadores que hacen manifestaciones, tenemos algunos juzgadores que hacen ruedas de prensa, tenemos algunos juzgadores que incluso van al extranjero a dar conferencias. Sin embargo, tienen pendientes algunos de sus asuntos, tienen pendientes algunos de las sentencias que están los ciudadanos esperando esas resoluciones, que para ellos son elementos de decisión de vida. Su vida depende, las decisiones de su vida dependen de esas resoluciones de esos órganos jurisdiccionales. No podemos tener órganos jurisdiccionales, jueces que estén dando conferencias en el extranjero tratando de denostar el sistema de impartición de justicia que se está buscando en México, señalando incluso algunos elementos para mofarse de los mexicanos. Creo, por el contrario, que la función de todos los funcionarios públicos, de todos los impartidores de justicia y de todos los representantes populares es precisamente la de defender a México ante todas las instancias. Como bien dije, ninguna forma de justicia se parece más a la injusticia que a la justicia destiempo, la justicia tardía. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Servín. Esto es un llamado de apoyo y más que nada de ayuda para Querétaro y todos los trabajadores a nivel nacional, ya que es bien sabido que la Junta de Conciliación de Conciliación y Albitraje siempre está en apoyo de los trabajadores, siendo un organismo que está para defender el derecho de los trabajadores. Mi caso es muy difícil. Yo llevo 24 años en demanda tras ser despedida injustificadamente de Mave Integra. Al sufrir un accidente, al tratar de rescatar a una compañera que tenía un accidente, al brincar un transportador, mi pie cayó en una cadena transportadora y perdí dos dedos. Esto generó, obviamente, incapacidad. Y están incapacitados por seis meses. Me hablaron a la planta para correrme. Me corrieron sin una liquidación. Me corrieron sin mi salario, vaya, sin ninguna prestación. Y lo peor de todo, que cuando empecé la demanda y empecé este pleito tan duro, nos dimos cuenta que la Junta Local de Albitraje está llena de corrupción por los intereses panistas. Lo digo abiertamente y lo declaro con respaldo de 24 años peleando esta injusticia. También hago constar que Mave Integra me descontaba de Infonavit mi 25% de salario y nunca lo reportó. Estuve a punto de perder mi vivienda y eso me orilló a endrogarme bancariamente una deuda que aún sigo teniendo. No obstante, también hizo la violación de negarme el trabajo porque me boletinó a nivel nacional. Entonces, como bien dicen los luchadores sociales, el poder está para los ricos, no para la clase trabajadora. Es tiempo de cambiar esto. Por eso es un llamado de emergencia a nuestra presidenta Claudia Shandman y a nuestro más grande luchador social, también Fernández Noronha. Hacemos este llamado de auxilio, por favor, voltien a la Secretaría, no nada más de Querétaro, porque sé que en todo el país estamos igual. Urgen las reformas judiciales y que viva la Cuarta Transformación. Gracias. Pues agradecer mucho, sobre todo, que nos acompañan nuestros amigos diputados igualmente y que mencionarles que no están solos. Toda la bancada de Morena estará con ustedes, todos estarán en ese sentido. Y que haremos igualmente, ante las denuncias públicas que han hecho, vamos a solicitar a la delegación del IMSS en Querétaro que revise el tema de las cuotas y que esté todo de esta empresa, de estas dos empresas, que esté allí, que no estén simulando los derechos laborales y sociales de nuestros trabajadores, porque si lo hacen con ustedes, lo seguirán haciendo. Y lo mismo al SAT. Es una obligación también de toda empresa en su declaración de impuestos. Ante las denuncias públicas que acaban de hacer, procederemos desde la Cámara de Diputados a solicitar una investigación al respecto y la cual le daremos seguimiento. Pues agradecer mucho por el espacio que nos acaban de dar. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias.